Remar informa. Autoridades ucranianas dan reconocimiento a Remar por su trabajo. El jefe de la Administración Militar Regional de Chernivchí ha visitado y agradecido el trabajo de Remar Sos en Ucrania. Sergi Osachuk, jefe de la Administración Militar Regional de Chernivchí, visitó la sede humanitaria con tres carpas que Remar Sos ha instalado en la plaza de la ciudad, desde donde se reparten diariamente comidas calientes, alimentos y ropa de abrigo de forma gratuita para unas mil personas. Así también se ha habilitado un lugar para alojamientos donde se han colocado camas para que las personas necesitadas que no tienen vivienda puedan descansar y pasar la noche. También se ha instalado un área de juegos para niños, desde donde pueden jugar en colchonetas y saltar en trampolines. Remar Sos sigue con sus puertas abiertas extendiendo manos de ayuda a cientos de personas dentro de Ucrania que están pasando necesidad.